lección número 2 patrones del método john thompson volumen 1 tenemos dos sistemas cada sistema de cuatro compases clave de sol para mano derecha clave de fa para la mano izquierda el compás es de cuatro cuartos la indicación del metrónomo cuarto igual a 60 guión 120 debemos empezar a estudiar a 60 o si podemos a 65 70 pero el objetivo es llegar a 120 o lo más cercano 115 110 112 porque porque hablará de una práctica constante y de una agilidad cada vez más progresiva se logrará esto con el estudio muy consciente de manos separadas contando en voz alta siguiendo el metrónomo varias veces y poco a poco haciendo la unión de las manos leyendo la partitura clave de fa para mano izquierda tenemos 2 índice 4 con el de 25 sol 2002 unidades tercer compás do de dos tiempos mide dos tiempos cuarto compás tenemos cuatro cuartos sol fa mi re es una pequeña escalita sol fa mi re mi no llegamos al do por favor tenemos que ser muy muy específicos y poner mucha atención en lo que quiere decir cada nota sol fa mi re mi de dos tiempos do de dos tiempos fa de dos tiempos re de dos tiempos sol sol mi sol do esto es de clave de fa para la mano izquierda clave de sol mano derecha iniciamos con cuatro cuartos cada tiempo del metrónomo le corresponderá a una nota a excepción de la última del último compás que es una unidad do cinco con el dedo uno una posición central conocida en las lecciones anteriores do re mi do re mi fa re mi fa sol mi re de cuatro tiempos segundo sistema algo similar do re mi do re mi fa re mi fa sol mi do en el primer sistema hacemos mi fa re mi fa sol mi do la izquierda si cambia vamos a tocar esto con manos separadas empezando con la mano izquierda para clave de fa clave de fa tocamos y decimos las notas de dos cinco en do cuatro y de ahí las las siguientes cuatro primera nota leyendo la partitura es lo que estoy haciendo en este momento do sol do mi sol fa mi re segundo sistema mi do fa re sol sol mi sol do eso le corresponde a la mano izquierda para clave de fa eso mismo lo vamos a tocar solamente mano mano izquierda con el metrónomo contando en voz alta podemos empezar a 60 63 65 yo ahorita empezaré a 75 1 2 1 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Pura izquierda nuevamente. Tres, cuatro, eso es para mano izquierda, mano derecha, clave de sol, dedo uno en do cinco, tocamos y decimos las notas leyéndolas. Do, re, mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, re. Segundo sistema, do, re, mi, do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, do. Contamos en voz alta leyendo el metrónomo, siguiendo el metrónomo, perdón. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 nuevamente mano derecha 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 juntamos contando en voz alta siguiendo el metrónomo leyendo la partitura 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 progresivamente subimos la velocidad, esto es cuarto igual a 100, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 hasta llegar a 120 con el metrónomo contando en voz alta, contando mentalmente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sin metrónomo 1, 2, 3, 4